¡Suscríbete! 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 Acuérdate corazón, rebelde pues de una vez Acuérdate corazón, rebelde pues de una vez Tú no sabías perder, ni menos comparecer Tú no sabías perder, ni menos comparecer Para esos corazones enamorados ¡Llegaron las románticas del hombre! ¡Suscríbete! ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar Y no te oigo soñar Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar Y no te oigo soñar Acuérdate corazón, rebelde pues de una vez Acuérdate corazón, rebelde pues de una vez Tú no sabías perder, ni menos comparecer Tú no sabías perder, ni menos comparecer Siempre por Mutiliaco Santa Cruz ¡Jorge Díaz Ruiz! ¡Jorge Díaz Ruiz! Y ahora tu haceい por el error Por no saber elegir Sacasaste una vez por querer la vanidad Soy bea que otra vez prueba la sinceridad Así nomás Ya no mientas corazón Melca y Marilita Las románticas del hombre ¿A qué volviste? Si no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces ¿A qué volviste? Si no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces Si quieres que te perdone Si es que no puedes olvidarme No vas a convencerme Nunca sufres de sentimientos Si quieres que te perdone Si es que no puedes olvidarme No vas a convencerme Nunca sufres de sentimientos Marcando huellas Y dejando recuerdos incorrables Son las voces De Melca y Marilita Las románticas del hombre Ya no me ruegues Debes tener consciencia Me abandonaste Cuando más te quería Ya no me ruegues Debes tener consciencia Me abandonaste Cuando más te quería Es demasiado tarde Corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero Como el tuyo amor volumen Es demasiado tarde Corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero Como el tuyo amor volumen Como el tuyo amor volumen Solo me queda Dar la media vuelta Y nunca volveré Por esos lugares Tu eres culpable De tus sanidades Amor volumen Amor sin corazón Solo me queda Dar la media vuelta Y nunca volveré Por esos lugares Tu eres culpable De tus sanidades Amor volumen Te dejamos mi corazón Clarisa De Linda Y los hermanos Díaz Ruiz Arriba Utiquiaco Tierra querida Así se baila Tanto decías Tanto decías Que tu me amabas Tanto decías Que me querías Jurabas amarme Hasta la muerte Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Decías quererme Con vanidades Con puras mentiras Mis falsedades Estaban mis labios Hasta lloraba Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Que suspiren esos corazones Con las románticas Con las románticas Con las románticas Del antes Tanto decías Que me amabas Tanto decías Que me querías Jurabas amarme Hasta la muerte Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Mentira Decías quererme Con vanidades Puro mentiras Y falsedades Besaban mis labios Hasta lloraba Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Todo era falso Recordarás Y mi embarcó Los besos Que yo te daba Por mentiros Y vividos Llorarás Hasta la muerte Recordarás Y mi embarcó Los besos Que yo te daba Por mentiros Y vividos Llorarás Hasta la muerte Bien dicho Románticas Del antes Nada dura Para siempre Y nos vamos A San Miguel En el Rondes Número 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 لا Número 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 Un hermano Gracias por ver el video.